Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial, que el verano os esté yendo magnífico y espero que estéis cargando pilas para lo que se nos viene en septiembre con FIFA 22. Hoy estoy aquí solo para traeros todas las novedades que han ido saliendo durante el mes de agosto sobre FIFA 22 Ultimate Team. Me voy a centrar solo en Ultimate Team. Ya sé que han salido también novedades del modo carrera, que pinta bastante bien. Del modo volta también han salido bastantes novedades, pero yo me voy a centrar en las que se centran en el Ultimate Team, que es el online. Como veis aquí, se ve en una imagen donde se explica que este año se divide en Division Rivals, Eliminatorias y Finales de Champions. Lo vais a ir explicando poquito a poquito. Esta imagen no es mía, es de B-Soccer Team. Lo digo, a mí no me gusta utilizar imágenes que no son mías. Pero aquí creo que se explica bastante bien y es del equipo de B-Soccer Team, que es una cuenta en Twitter que os ayudará a enteraros bastante bien de todas las novedades de FIFA 21, 22 y del que salga. Es una muy buena cuenta, así que si la queréis seguir, en Twitter la tenéis. Vamos a empezar por Division Rivals. Le van a dar un lavado de cara a Division Rivals. Como veis ahí, tienes que jugar partidos contra rivales para ganar puntos de clasificación. Eso sigue igual que este año. Y tienes que llegar a X puntos para clasificarte a las eliminatorias. No a las finales, a las eliminatorias. Y luego, pues, hay un nivel más encima de Division 1, que luego os lo mostraré, ¿vale? Que va a ser la división esta para los pros, para los élites, que una vez que llegues ahí ya no puedes bajar porque ya te meten en esa liga. Y bueno, pues será para los pros. Y luego vas a conseguir recompensas según la cantidad de partidos que juegues. No según la cantidad de partidos que ganes o pierdas. No, según la cantidad de partidos que tú vayas a jugar en Division Rivals. Es decir, ya no vas a tener que llegar a 14.000 puntos para quedarte en división en categoría 1 y llevarte las mejores recompensas. No. Aquí, pues, evidentemente vas a tener que ganar partidos porque eso te permitirá clasificarte a las eliminatorias. Pero las recompensas tochas las puedes conseguir, pues, simplemente jugando partidos. Cosa que me parece bastante bien. Luego, como veis ahí, vais a tener las, o vamos a tener las eliminatorias, mejor dicho. Donde, pues, vamos a tener unas oportunidades limitadas. Me imagino que serán 5 o 3. De las cuales vamos a tener que ganar una serie de partidos. Imagínate que, pues, tenemos que ganar 3 de 5 o una cosa así, ¿vale? Y los puedes jugar en cualquier momento de la semana, incluso los fines de semana. Para clasificarte, aquí os ponen el ejemplo, ¿vale? Tendrás que sumar X puntos en X partidos. Pues, por un ejemplo, que por cada partido que ganas te dan X puntos. Y, en total, pues, tienes que conseguir el objetivo que te marquen que aún no se sabe porque eso aún no lo han dicho. Vas a ganar packs por jugar. Es decir, vas a ganar sobres según la cantidad de puntos que ganes en las eliminatorias. Y, lo más importante, las recompensas de estas eliminatorias se reciben al instante. En cuanto tú acabas las eliminatorias, tú ya tienes las recompensas. Es decir, ya no va a haber más recompensas los jueves. Porque tú, en el momento que ya acabes tus partidos de eliminatorias, tú puedes reclamar tus recompensas y ya está. Esto lo único que hace es que, bueno, pues, los pack opens de recompensas, pues, se van a fastidiar. Porque aquí cada uno, pues, va a abrir sus recompensas cuando las tenga. Es decir, tú cuando acabes en eliminatorias, pues, vas a grabar y vas a decir, pues, mira, esto es lo que me ha salido y tal. Pero, bueno, está bastante mejor que así, al menos, no tienes que esperar hasta el jueves. Luego, en cuanto a las finales de FUT Champions, solo van a ser en fin de semana. Se especula que van a ser 20 partidos, aunque no se sabe nada. Y, evidentemente, pues, lo mismo. Vas a tener que llegar a diferentes rangos. Aquí me imagino que será como FUT Champions normal de toda la vida. Que, pues, con 17 victorias llegarás a Elite o no sé. No sé cómo lo harán, ¿vale? Y lo mismo que en eliminatorias. Vas a recibir la recompensa una vez tú acabes tus partidos de FUT Champions. Si no completas los juegos, ¿qué pasa? Pues, recibes los packs cuando la competición se acabe. Es decir, tú, una vez que has terminado todos los partidos, puedes reclamar tus recompensas. Pero si te has quedado sin algún partido, sin jugar, la recompensa te la darán cuando la competición termine. Me imagino que si es de fin de semana, pues, el lunes ya podrás reclamar tus recompensas. No hay confirmación de que sigan los player picks. Y esto lo recalco porque si tú puedes elegir la recompensa cuando terminas, no sabemos aún qué recompensas nos van a dar. Porque, como bien sabéis, las recompensas que nos daban en FUT Champions, gran player picks del equipo de la semana, de los CIVs. Pero si tú puedes abrir esas recompensas cuando quieras, entiendo que no va a ser del equipo de la semana. O eso quiero entender, ¿vale? Evidentemente nos lo tienen que aclarar todavía porque de eso aún no se sabe nada. Y como veis abajo, no tenemos confirmación oficial sobre la clasificación automática para otra final. Es decir, para otro fin de semana. Aún no se sabe si llegando, por ejemplo, a 10 victorias en las finales, te clasificas automáticamente a la semana que viene. Eso, pues, aún no han dicho nada. Entonces, aún no os lo puedo confirmar. Aquí, como veis, esta sería la división Elite. Que va a ser la categoría que está encima de división 1. Evidentemente va a ser para los Pro. No sé si alguno aquí del canal se va a acercar a esa división. Yo seguramente no. Bueno, seguramente no. No me voy a acercar, evidentemente. Pero eso, va a estar bien porque así van a tener su liga. Ahí van a poder competir entre ellos. Va a estar bastante más igualado. Así que mejor. Y perdón, esta imagen ya os la había puesto. Vale. Vamos con los Heroes. Con los héroes. Que como ya sabéis, son cartas que van a salir. Que no van a ser como los iconos. Pero que nos van a dar mucho juego. Porque te van a permitir hacer más híbridos. Han sido confirmados bastantes héroes. Aquí en pantalla, como veis, pues tenéis a Roby King y a Dudek. El jugador, pues, del Liverpool, el portero. Y estos héroes, pues, tienen algo especial. Vale. Son jugadores que actúan como si fuesen iconos, pero a medias. Y me voy a explicar. Vale. Como veis en la imagen, King hace química con Pulisic. Pero hace química con Pulisic porque es de la Premier. Como veis, estas cartas héroes van a tener una liga asociada. King es de la Premier. Por lo tanto, va a hacer link verde con todos los jugadores que haya en la Premier. Con todos. Y también va a hacer link verde con los jugadores de su misma nacionalidad. Es decir, en este caso, irlandesa. Pero si, por ejemplo, pues, veis ahí. Está Joao Félix. Con Joao Félix es portugués y encima es de la liga. Pues no va a hacer química de ninguna forma. Se quedaría en rojo. Como veis, Dudek también es otro caso. Es polaco. Pero hace link verde con Christiansen, que es del Chelsea. Esto que nos va a dar bastantes posibilidades porque nos va a permitir hacer híbridos bastante más interesantes. Van a ser cartas que van a estar por debajo de los iconos. Es decir, las stats que han ido saliendo de estas cartas no se asemejan a un icono. Como mucho podría ser igual a un icono base. Tampoco se sabe si estas cartas van a ir mejorando a través de objetivos o sea. Aún no se sabe mucho cómo va a ser el funcionamiento de estos héroes. Sí que se sabe que creo que van a llegar sobre diciembre. Si reservasteis la edición Ultimate Team antes del 10, creo de agosto o una cosa así, os incluía una cartita de héroes. No es mi caso, ¿vale? Yo se me olvidó reservarla antes del 10, entonces yo no me voy a tener esa cartita. Luego, aparte, creo que os voy a hacer un vídeo explicándoos cómo va a ser la mejor forma de conseguir monedas al principio del juego. Sobre todo si habéis cogido la edición Ultimate, que es en la que te dan 4600 FIFA Points. Lo cual está bastante, bastante bien. Porque yo recuerdo en ninguna edición de estas de Ultimate Team no se habían dado FIFA Points. Pero en esta te van a dar 4600 y te va a permitir entrar 4 días antes al inicio del juego. Yo es la que he reservado. Muy bien, entonces aquí estarían con los héroes. Cosa que me ha parecido bastante interesante. Encima son jugadores que igual su nivel durante su carrera no ha llegado para ser un icono. Pero han llegado a ser jugadores muy, muy buenos y muy interesantes. Entonces su implementación me parece bastante buena. Encima le va a dar más vidilla al juego y sobre todo a la hora de hacer plantillas, que es lo que a mí más me gusta personalmente. Y vamos con los One to Watch. Y con esto voy a terminar este vídeo de las novedades de FIFA Ultimate Team. Al menos de las que sabemos hasta ahora. Cuando salgan más os iré contando. Y si ya os digo, si os interesa que os diga la mejor forma para mí para conseguir monedas rápidas al principio de FIFA 22. Pues os haré un vídeo explicando cómo lo voy a hacer yo. Y vamos con los One to Watch. Como ya sabéis son cartas que salen siempre. Es la primera tanda, la primera promoción que sale. Los One to Watch. Que son fichajes que se han hecho en la vida real, en el mercado de fichajes. Y son fichajes que llaman mucho la atención. Como puede ser Alaba al Madrid, Messi al PSG, Sergio Ramos al PSG. Jadon Sancho al United, Baran al United. Es decir, son los fichajes más importantes que se han hecho durante verano. Como ya sabéis los One to Watch han salido a lo largo de estos últimos años. Y siempre mejoraban conforme estos sacasen algún IF o alguna carta de hombre del partido. Y esto va a seguir siendo así con la única novedad. De que ahora han añadido que los One to Watch a partir del 1 de octubre tienen 10 partidos. Y si en esos 10 partidos consiguen una racha de 5 victorias. Obtendrán un up de un punto. ¿Que es difícil que consigan 5 victorias seguidas en 10 partidos? Puede ser. Sí, evidentemente puede ser. Pero va a haber equipos como el Madrid con Alaba. El PSG con Messi con Ramos. El United. Que pues tienen más fácil conseguir ese up de un puntito. Y así bueno, igual no dejan tan muertos a esta promoción. Porque la última promoción, la de FIFA 21 de los One to Watch. Fue una basura. Casi ninguno subió. Entonces este verano que por lo que se ve. Pues está habiendo fichajes más interesantes. Pues puede que tengamos más suerte y sea mejor. Y aparte también es más fácil tradear con los One to Watch. Que también os lo explicaré en el siguiente vídeo. Si os interesa me lo podéis dejar en los comentarios. Y yo os haré un vídeo diciendo como se consiguen monedas rapiditas a principio del juego. Y como tradear con los One to Watch. O mejor dicho con las cartas bloqueadas. Eso es todo amigos. Espero que os haya gustado. Si es así un buen like se agradece. Y una suscripción ahí abajo también. Deciros que en este canal se va a subir el FIFA 22 de la versión de Play 5. Es decir, contaremos con el nuevo motor este de juego. El que han añadido a las versiones de Play 5 y Xbox. Las nuevas. Entonces eso es todo. Espero que os haya gustado otra vez. Un buen like se agradece. Y hasta luego chicos. Gracias.